Espera, 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 no, 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 que nervioso que me está poniendo Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hergames y bienvenidos a tu canal de juegos de plataforma Hergames Bueno, llegó la hora de continuar con Toy Story de este capítulo 3 de estos clásicasos de Playstation 1 Lo habíamos dejado después de terminar el escenario de Andy Y empezamos con este bombardeo, que si no recuerdo mal, es un jefe Así que vamos a ver, que creo que es una avioneta que te disparaba o una cosa así Yo me acuerdo que, si, es de la avioneta, si, yo me acuerdo que de chico no lo podía pasar Que estás, eso, claro, ahora viene una avioneta volando, no, es, si, 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 me recuerdo Que cosa como lo había eliminado de mi mente Uy Lo había eliminado de mi, de mi, de mi mente, pero apenas vi en el escenario Cálmate, no, tiene vida, no Pero apenas vi el escenario dije, ah, si Toma, no sé Hay una forma de localizar a las cosas Que me lo dijo Lamberto Y el tutorial del primer nivel también me lo dijo, pero no sé que jugar es Uh Como viene un tiro Ay Si venís derechito Te la redoy Mirá, mirá como viene Directo al tiro Pum Lo que no sé es si hay cosas para agarrar a la cosa Creo que sí Ay, me disparó Hay vida Bueno, la vida no me viene No sé si para este nivel Se cambió la cámara solo No sé si para este nivel Se cambió la cámara solo ¿Lo maté ya? Qué calidad Claro, se ve que al pegarle con el Jefazo de fin de nivel Derlotado Éxito Con la imagen ahí de vos haciendo Al infinito y más allá Por supuesto Gravemos, señor Video Video de premio Cargando A ver Es una escena de la película, ¿no? Sí, creo que sí Sí Qué bueno Qué buena película Claro, esto es cuando está Esperá que me estoy confundiendo Esto no sé si es que está soñando O está O está No, está Rex Jugando a un juego de Buzz Lightyear, ¿no? Es eso lo que están haciendo Me parece que era eso No me acuerdo Pero creo que sí A las pilas Y de sí que lo estamos viendo muy pixelado Pero esto en la película se ve genial A la mierda Ahí está el escudo Y más allá Qué grande El escudo cósmico que te dan en el juego, claro No es algo que se inventaron para el juego Está ahí Mirá, era el mentiro, no logramos Creo que después cuando se encuentra con el original Tira pelotas de tenis, ¿no? O no sé, algo así Puede ser O pelotitas Mierda ¿Me viste? Pobrecito No vea los brazos ¿Era un joystick similar o una copia de De lo que vendría a ser el La obra Uh, este nivel me acuerdo De lo que vendría a ser un joystick de Super Nintendo Qué lindo, eso Mirá, qué buen nivel Este Bueno, ahora sí Empecemos con el nivel Que el otro fue como medio cortito, ¿no? Matar al jefe no fue tan difícil Encima Fue Me paraba derecho y estaba Aparte de la peli Aquí estamos yendo A la juguetería, ¿no? Para salvar algo Se quedó con una hojita sola Qué peliculón, boludo Como me gusta Pobrecito Una banda para los muñecos ¿Qué pasa, amigos? Woody se acobardó cuando el malvado Sidney ató a un cohete No Y se acobardó cuando lo empujaron De camión de mudanza Jala de papa Siempre tiene esa nariz De ese color Un amigo nos necesita Y nadie descansará Hasta que esté sano y salvo Ahora en marcha Cada vez muestran a Woody, ¿no? Que está con O todavía no Bueno, la obra Sí, mirá estos bichitos Me acuerdo Creo que te dan misiones O algo así Qué bueno Qué buen juego Qué buen juego Qué buena película Bueno Ya vemos un par de enemigos ahí Sí, mirá Se había cambiado La cámara para Para el jefe Se había puesto en activa De nuevo Bueno, a ver Vamos a revisar un poquito Creo que ya lo vi a Ham Que está por ahí Ah Qué malo, ¿no? Ham está acá arriba Me parece Sí, ahí está Sí, sí Ahí me está gritando Vamos a buscar Esto seguramente Te hace patinar No como en el otro Una monedita Yo supongo que ya Estos niveles serán Un poquito más Larguitos Más complejos Pero bueno Vamos a intentar hacer Un nivel por Ahí hay un bichito Un nivel por capítulo Bueno, en este caso Dos porque estuvo el jefe Pero bueno Fue muy cortito Estos, ¿ves? Estos bichitos Creo que te dan misiones No sé Ah, no, no ¿Tienes que agarrar? ¿Vos qué neta? 50 monedas, ¿no, Ham? O 100 Si me traes mis 50 monedas Estoy bien Muy bien 50 como siempre Vamos a revisar Más para otro ¡Uy! Ay, que no lo puedo pegar Ahí voy Ah, bueno, lo maté Hoy quiero practicar Eso de localizar Porque no sé cómo se hace Ay, estos salen a movilizar De cemento Antes de subir Vamos a revisar por abajo Vamos a sacarnos la duda Bien de lo que hay abajo A ver si en este nivel Está cara de papa Capaz no está Una monedita Encima tenés que ir Si querés ver bien Si hay algo abajo Tenés que acercarte bien Porque como la distancia De los dos objetos No es Tan Tan lejana O sea, tenés que estar muy cerca Para que aparezcan las cosas Capaz decís No, allá no hay nada Y cuando te acercás Hay algo escondido Entonces Sí o sí, ves Por ejemplo Ahí yo digo Ahí no hay nada Y capaz me acerco Y hay algo ¿Ves? Mirá todos los bichos Capreción Ah Esperá, espera, espera Ahí está Rex Pero, por favor Es que es muy difícil Pegar con esto En serio Primero Con lo del eje invertido A mí me enferma la cabeza Y segundo Que No, eso El eje invertido Nada más No hay segundo A ver Rex Contame un poco La capataz Perdió sus trabajadores Tykes Tiques Está cerca del remolque Está bien Debe ser la que está buscando Los bichitos Bueno Y qué más A ver Slim que está debajo De las vigas Y quiere proponer Proponerte un reto Bien Se ve que en este No está el autito Resuelve el acertijo De los colores Adentro del remolque Ok Qué más El martillo perforador Está arriba de las vigas Te advierto Para vencer No necesitas el lanzadiscos Eso solo te lo puede dar Señor cara de papa Si encuentras tu ojo Perdido Ok Entonces cara de papa Está acá Porque el anterior nivel Me dijo Cara de papa está en niveles futuros En este no me dijo Que perdió el ojo Viajamos Cerca Bueno Perfecto Son cuatro o cinco Ay Cuatro o cinco cosas No más Vamos a ver a quién encontramos Y qué hacemos Ves acá está Hasta cara de papa Hola Bus Para vencer al mal morado Martillo perforador Necesitas el lanzadiscos Te dejo usarlo Si me traes el ojo perdido Bien Entonces hay que contar el ojo Que seguramente el martillo El lanzadiscos está ahí Bueno Espero encontrarlo Voy a agarrar todas las moneditas Por ejemplo Quiero revisar todo bien acá abajo Una vez que ya No haya nada Igual ya me dijo Rex Dónde están más o menos Los personajes Pero Para dar este nivel Mucho no me lo acuerdo O sea No me lo acuerdo A comparación de los otros No de los otros Ahí está Lo localizás Mucho más fácil Ya está Ya aprendí Acá hay otro billito más Soy Bob Lightyear Guardián espacial Unidad protección Universo Ah no Este me habla Esta es la capatada Si encuentro los cinco Little Tickets O Tykes Se me han perdido Te doy una ficha Perfecto Acá hay una moneda Como si quita todo el reggae Muy buena Bueno Perfecto Ya volví acá Acá donde está Ham Bien Vamos a buscar Acá hay un par de cosas Se puede subir No Perfecto Alguien puede encontrar Si voy revisando Alguien puede encontrar Acá hay una pila Como estoy de pila No sé A ver Acá hay algo ¿Qué hizo? Ah hay un billito ¿Qué habré hecho con eso? No lo sé Acá dice que mueve ¿No? Ah Está muy bien Están moviendo aquello Supongo que esto Los pedales no hacen nada ¿No? No Pobre escenario Bien Me parece que active la pala Y si active la pala Capaz puedo subir O me lleva a algún lugar La levanté, me parece que me tiré al pedo Está lleno de moneditas, eh Lleno de moneditas, mal Bueno, me voy a meter ahí también, antes de ir a la pala Esto no lo había visto ¡Ay! ¿Me cayó encima? No Bueno, está adentro de algo, ¿ves? ¡Ah! Esto es ácido, menos mal que no lo toqué ¡Pum! Te moriste Ya hay un tutorial, ahí que me va No lo llevo ahí, ¿no? No, ni pedo Tendré que subir por otro lado Esto por acá Este acá, ahí por la silla Sí, sí, seguramente voy a tener que ir subiendo por esos cajones Que... ¿Cómo se dice? Que van saliendo y... Sí Van saliendo y entrando como para complicarme la vida Ahí va Ahí va, joya Ahí llega un bichito, mirá Lo puedo subir acá y tranqui Soy Bob Lightyear, guardián espacial Delante Bob Lightyear, guardián espacial Mirá, te agarra el bichito, es tinkle, no sé cómo llegar a joder Ah, lo de los colores Te ganas una ficha si eres capaz de llenar el bote de los colores Con los colores Solicitando... eh... Está bien, solicitados en la pared Ok Entonces necesito violeta, naranja y verde El tema es saber cómo se hacen esos colores El naranja es rojo y amarillo, ¿no? No estoy equivocado No sé, soy medio del cartón para eso Pero bueno, creo que sí El verde es azul y amarillo Vamos a hacer naranja, a ver... Bien Este está... Ah, perfecto, ahora tengo que llevar el mismo bote Eh... ¿Qué color me dice ahí? Verde Verde es amarillo y azul, eso lo sé Y supongo que violeta será azul y rojo A ver... es lo que digo siempre Es un juego más tirado para chicos No van a ser... Colores súper complicados Como el marrón Que el marrón no sé ni cómo mierda se hace Creo que es mezclando un par de colores raros Entonces... con los colores primarios Pero... Yo me divierto Bien, bien, bien Bueno, ¿eh? Algo aprendí con este juego Si sé armar estos colores Seguramente fue gracias al Toy Story 2 Ahí está, mirá Primera fichita Genial Perfecto Vamos a seguir jugando Bueno, acá adentro creo que sí hicimos todas Hacemos un tinkle de esos Y encima hicimos el coso de los colores Así que... Fantástico Hola señor, ¿te voy a montar? Solamente para que me des la moneda Bah, si puedo Porque veo que soy bastante de madera Gracias Tengo 39 A ver No hace nada Ah, ¿quién hay? Acá está acá el papa, ok Ok, ok, ok Ya voy a tener que ir subiendo Voy a volver a subir al Clark este Y... Voy a ver si puedo ir a la pala Si no, ya empiezo a subir por donde está el cemento aquel Que me acuerdo en un lugar también para subir Veo si puedo subir por acá, que creo que no No Voy a tener que subir por aquel lado No, si A ver, vamos a ver No, tiene pinta que no No, a ver, ya te caes acá Ah, bueno, ahí había un par de monedas para agarrarlas, no sé Bueno Creo que acá había como una especie de subida O una plataforma, no sé qué Veo las paredes como hacen Esas cosas de la Play 1 son buenísimas Bien, esto no se activa ¿Yo puedo subir? No Lo voy a tener que activar de alguna forma Esto es cemento Pero yo no sé Acá está el link A ver qué me dice Hola vos Hola vos Si encuentras las 5 llaves inglesas Y me las traes Antes de que se cabe el tiempo Ganas una ficha Pero de... ¿De qué tiempo me estás hablando, amigo? Si no sé ni dónde están Oh, están por acá Ah, está bien Están por acá por el cemento Uy, no veo nada, eh Pensé que había uno ahí Ya hay que echarme los huevos, Linky, ¿no? Buenas noches vos, amigo Está bien, está uno en cada punta Aunque esos serían 4 Ahí está No, esta no está, eh Me quedó, allá Encima se camufla Con las columnas que hice, a ver Anda, a ver dónde está esta Acá para tiene el hijo de puta cerca, ¿no? Ahí está Ahí la tengo que llevar 4, 3, 2, 1, sí Toma Éxito Muy bien, vos encontraste todas las llaves inglesas Aquí tienes la ficha Genial Bueno, ya tenemos 2 De 5 Sí, seguir jugando A ver, ahora mi pregunta es ¿Cómo carajo subir acá? ¿Cómo empezar a subir? Este ya no me habla más Capaz volviendo a tocar el botón del... Voy a subir de vuelta Remolque Al Clark Ahí ya, tocando el botón De nuevo pasa algo Sí, lo bajo, ok Quiero ver hacia dónde va Ah, ok Me parece que va a ser eso Bajarlo Y por tiempo vuelve Así que me parece que eso me servirá Para... Ay, porque eso es tan paspado Vos, vas Vamos a dejar que suba de vuelta Y lo hacemos más tranqui ¿Qué? Dejá la cámara quieta, loco Ahí ¡Pum! Ay, por favor Creo que es así, no sé, eh No tengo una más válida idea No entiendo nada ¿Dónde estoy? Ah, ahí está, estoy adentro, estoy adentro, bien Bien, esto es para subir Porque acá yo ya tengo acceso a esto ¿No? Sí, con... Con rampita y todo Éxito Bueno... Uy, como le piqué la moneda, eh Ajá, que se levante el hilo Esto creo que puedo pasar, ¿no? Venga Acá Tendré que saltar... Uh, mirá normal... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Me tiran clavos ardiendo, eh Ja Ay, me la metió en toda la cabeza, eh Ahí está el otro... Está el otro tinkle A ver, ¿acá baja algo o no? Allá baja algo Ay Los clavos esos son... Asesinos Uh Allá hay algo Creo que eso... Es lo que activa este mecanismo para subir ese Ahora puedo subir fácilmente por ahí sin usar el Clark y nada de eso Genial Así que si me caigo ya tengo... Un acceso rápido ahí Ahora tengo que esperar... A esto, ¿no? ¿Me pega? ¡Ay, sí! Oh No sé si aquello sube... A ver, a ver, a ver Acá ¡Ay! ¡Tanto voy a pesar que voy a mover la viga! ¡Ja! Si es un muñeco no ves a ni dos gramos, ¿verdad? ¿A dónde tengo que ir? ¡Allá! ¡Ay, qué mal! ¿Y para atrás no hay nada? Bueno, por lo menos ya sé dónde estoy No perdamos tiempo No perdamos tiempo No perdamos tiempo, muy bien dicho Vos Ok, y de acá me puedo ir para allá O... Subirme a esta viga que andás a ver dónde el carajo me llega A ver... No, a esa viga no puedo subirme, así que... Vamos Bien, bien, buenísimo eso de la localización No lo había hecho nunca Me lo dijo Lamberto Y menos mal que me acordé Porque si no... Con lo malo que soy... Uy, soy yo apuntando Estamos muy alto, ¿eh? Empieza a dar la vértigo Bueno, vos No canchere de tanto que... Casi, casi, casi Y esto supongo que también Sube más Eso... Creo Y puedo subir más arriba Ya, ¿ves? Ya directamente puedo subir acá O sea, como que voy habilitando los pisos sin tener que andar subiendo tan... Tanto y... Creo que me tengo que parar acá, ¿no? Sí La... La profundidad a mí me mata, ¿eh? Las profundidades son... Mi perdición Ahí va ¡Uh! Ahí va Eso... Perfecto Ahí tengo las monedas para Ham Bueno, cuando termine de hacer esto acá arriba Me tiraré y... Es que no sé dónde ir, no sé si por la viga aquella ir por acá Con la cámara puedo bajar acá Y acuérdense que también tengo que encontrar el ojo de cara de papa Ah, clavos ardiendo ir acá Puedo ir por la viga aquella O... Por acá ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Mirá, mirá! ¡Qué hijo de una gran chingada, boludo! ¡No! Bueno... Esperá, esperá que voy a usar el... Creo que baja hasta el final de todo, ¿no? ¿Baja esto? Sí, menos mal A ver... ¡Qué hijo de puta! ¡Claro! Me metió el clavazo en toda la espalda No perdamos tiempo Dale, subí hasta arriba de todo, loco No me hagas esto O es otra Me cagó mal Yo pensé que me llevaba directo al segundo Ah, no, estoy bien el segundo Sí, sí, sí Entonces, como mencioné Ni ustedes saben ir a Balón para El 85 O no? No, ni habrás otro we Estoy perdidísimo ya Soy Bob Lighty y el guardián espacial Encontrar el ojo de cara de papa A ver Me haría mucha ilusión y eso pero anda a saber donde esta ese lo juez así que no tengo ni idea y tambien no se por donde ir, no se si voy a ver que no puedo ver nada uff, casi me la da de vuelta eh, salté justo ah ya mira hay otro, no la moneda esa que se vaya a la mierda eh, aviso hay otro, ahi esta el ojo, el ojo, si 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 y espera, me va a convenir bajar porque me dijo que arriba de todo espera, ay que miedo que me pegue eso me dijo que arriba de todo esta el chaboneste que solamente lo puedo matar con el lanzadisco entonces me voy a tirar, voy a darle el ojo, ay, el ojo a cara de papa y como tengo el ascensor que me lleva hasta ahi ya, mira como cae ahi en realidad ay que me muero ahora donde estaba cara de papa no me acuerdo mira, es mas, ah puedo darle las cosas a ham tambien, voy a subir aca para agarrar la pila y asi se controla el ganado muy bien bus, aqui tienes la prometida ficha gracias Wajin éxito, bien bien, seguimos jugando y despues cuando agarre el ultimo tinker que no se, ese si que no se donde esta, esperemos que este arriba de todo tengo que bajar para llevárselo a a la capataz he estado aca toma el ojo Wajin oye, gracias por encontrar mi ojo perdido ahora ya te dejo usar el lanzadiscos el cual te ayuda a vencer enemigos inmunes a tu lazo ok, tengo 10 no mas como cambio el arma, se puede cambiar? no, claro que dice? ah el capataz martillo perforado es arriba ves? me dice que el martillo es arriba no, no hables mas con este a ver, vamos a... hay que no quiero disparar porque no quiero usar los discos esos es mas, no se si los podré recargar o que capaz gasto los discos y vuelven a cargar pero no lo se llego, 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 llego llego, llego, llego ah hijo de puta tengo que esperar si, si llega muy arriba porque no se ve y ahora me tiene que subir hasta hasta el ultimo piso donde active antes, no? claro, mira acá uy, casi me caigo si, donde me pego así clavo, justamente eh, a ver eh, a ver acá esto sube solamente esto me lleve ay no sé a donde tengo que ir o acá acá? eso de allá no sé lo que es está con esos puntitos verdes ah, por ahí tengo que caminar menos mal que me cayó en toda la cara, no? ay no no, no, no unos gastes por acá me olvide que tenía los vos por favor me olvide que tenía ay ay es que no quiero disparar para que por qué por qué me empieza a picar a nadie? porque me pongo nervioso me parece que me estoy dando cuenta que es por eso oh vení, vení, vení ah ah acá ya sé así eso creo que por acá estoy yendo y acá su ah, son lamparitas esas cosas verdes ah ese es el malo ah, ya hay discos perfecto 17 joya es bueno eso saber porque sé que me dan pero es malo porque sé que no son infinitos igual verá quiero buscar al último tinkle y tiene que estar por acá, seguro antes de meterme a la pelea bueno, hay un par de pilas por si me queda palo allá puede ser que esté porque a ver, es un lugar medio alejado viste? o sea, el lugar más recóndito de todo de todo el escenario iba a estar y esperemos que este heal no me tire mientras estamos peleando porque me la veo venir jajaja vence el martillo perforador y ganas una ficha y te aviso soy inmune a tu arma láser ya lo sé amigo casi me tira la primera la concha de tu hermana espera, 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 espera no, 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 que nervioso que me está poniendo espera porque me está haciendo mal esto espera, espera ah, me tiró clavos que hijo de puta espera, espera que miedo, bol tiene la cara de ah, está en infinito acá está la cara de Forky, no? la boca así torcida como Forky que es el imagino que si estás viendo esto porque conoces todas las películas de Toy Story El tenedorcito de la película 4 A ver si le pega de acá, no creo Bueno, si me pega él, puede que yo también Bueno, imposible, boludo No Espera Que miedo, boludo Uy, lo tengo re cerca Ay, no Que cosa, boludo, me hace mal, eh La persecución me pone nervioso Ahí está, mierda, Gil Éxito Y ahora me tiro de un clavado Como debe ser Y le llevo a la minita esta Aunque no sé si me moriré, no, creo que no Por las dudas me voy tirando por acá Ay, no, la ficha Mirá, 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 uh Allí la dejo Que salchicha que soy Mirá que calidad, eh Y creo que está por acá, no Ah, estaba allá adentro Bueno, tengo un viajecito No perdamos tiempo Acá Creo que estaba Si no recuerdo mal, estaba acá Además Rex me dijo Está dentro de Creo, ¿no? No sé, no me estoy acordando ahora Ah, Germán Sos un Un salchichón Ah, este el elegido es ¿Es alguien que no va a volver ahora? Si está acá No, no está acá Mentira, mentira, mentira Está afuera ¿Puedo salir por acá? No Creo que está acá Estaba por acá Porque me acuerdo verla afuera Acá Acá Si Buenísimo Ahí está, mirá Me va a hacer otro cuento Uy, no sé Estaba medio lagueado No sé por qué Pero bueno, no importa Tenemos las cinco fichas Y ahí nos marca abajo, ¿ves? El lanzadisco La pistola cósmica El juego cósmico Lo del medio De esos dos Que es El del nivel anterior Pero necesito Encontrar la cara de papa En otro nivel No en ese nivel No importa Ya lo encontraremos Bueno La obra El siguiente nivel Callejón mojado Este sí que no me acuerdo Ni el nombre El de la obra Con el nombre Dije Pero bueno No importa Vamos a grabar Bueno, ya con el emulador Listo Ya grabamos Espero que se haya visto bien todo Porque en un momento Me dio un par de lagazos Y me asustó Pero No Durante el juego no Así que bueno Esperemos que se vea bien Y nada Vamos a ir terminando Este capitulazo De esta sección Llamada clásicos de play 1 Con este juegazo Llamado Toy Story 2 Qué bueno que está Ahora este nivel Me hizo Recordar un montón Porque me acuerdo Que este nivel Me costaba mucho Por el tema De las dimensiones Y que tenés que ir saltando Mucho para subir Un quilombazo Se ve que ahora Que estoy más grande Me sale un poquito más fácil Pero no tanto Tampoco me quiero plancheria Así que nada Como siempre Como siempre Si te gustó Si te gusta la nostalgia Si te gustan los clásicos De playstation 1 No es en suscribirte al canal Dejarte un me gusta Seguirme por las redes sociales Instagram Veo esas cosas Si te gustan también Y nos vemos Mañana Con la sección De juegos imposibles del pasado Seguimos con el Castlevania Y el jueves Volvemos con un capitulazo De Toy Story Nos vemos